Desperté, sintiendo un vacío No eres orden, me siento perdido No quiero seguir esperando a que todo esté mejor Nunca ceder, es lo que siempre dicen, ya lo sé No tengo miedo y aún así puedo ver la gran bomba del tiempo en mi interior Solo gritar, gritarlo todo y dejar atrás Ya lo he intentado y nunca me funcionó Mis esperanzas siguen pero ¿en dónde estoy yo? Otra vez estoy Mirando por la ventana en mi habitación Buscando un camino, una idea, algo que seguir De mal en peor, aún así sé que el mundo no va a acabar Seguiré adelante luchando y encontraré mi propio lugar Tengo fe de que mañana algo traerá Cierro los ojos, puedo respirar Y nunca mirar atrás Ahora sé que debo seguir Que las cosas buenas van a venir No hay temor Solo debo luchar por mí Otra vez estoy Otra vez estoy Mirando por la ventana en mi habitación Buscando un camino, una idea, algo que seguir De mal en peor, aún así sé que el mundo no va a acabar Seguiré adelante luchando y encontraré mi propio lugar Seguiré adelante sin importar el momento Nada puede pararme Es mi carrera contra el tiempo Lograré vencer Todo lograré conseguir ¡Por mí! Otra vez estoy Otra vez estoy Mirando por la ventana en mi habitación Ahora sé cuál es el camino que tengo que seguir De mal en peor De mal en peor, aún así sé que el mundo no va a acabar Seguiré adelante luchando y me quedaré en mi lugar